Como alcalde de la comuna de Rengo, quiero enviar un fraternal y caluroso saludo de Navidad a todas las familias de la comuna de Rengo, de Rosario y de cada uno de los sectores rurales. Navidad es una fecha muy especial. Nos obliga a dar amor, a dar sentimientos que son absolutamente distintos a los que nos tienen durante todo el resto del año. Quiero que esa felicidad se exprese no solamente en regalos materiales para nuestros niños, sino que también entendiendo que ellos necesitan amor, necesitan apoyo y por sobre todo la confianza de que tienen una familia detrás de ellos. A todos los hogares de las distintas localidades de la comuna de Rengo, muchas felicidades y que tengan una muy linda Navidad. A todos hermanos creyentes en Cristo, que nos une este acontecimiento tan grande, la paz, el bienestar y la felicidad, especialmente para las familias que sufren. Cristo también comparte con cada uno de ustedes estas maravillas de la salvación. Que en su hogar, en su familia, reine el amor, la paz y la felicidad. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.